Bueno chicos, hemos pasado y seguramente habéis notado un montón que he cortado, ¿por qué? Porque he hecho esta misión unas cuantas de veces ya y la verdad es que no encontraba la puerta, al final de terminar de colocar estos cofres que los ponemos en medio para que no pasen los herrambas, los milicias, pues aparte de que tarda bastante, tenemos que ir muy muy rápido porque si no, no nos da tiempo a hacer lo que voy a hacer. A ver, cuando terminamos de conseguir estos cofres, que son los de color oscuro, los vamos a poner en medio y en el último, que es el tercero, que es este que va a tocar ahora, tenemos que empezar, nada más que veamos el cofre, a buscar en la puerta grande la palanca de acción, o sea, donde tenemos que accionar para poder pasar. Y la verdad es que lo he intentado varias veces y si no me sale voy a dejar el vídeo tal cual porque es así como hay que hacerlo. Y si no me sale es porque tendré que probar varias veces y luego en el vídeo intentaré... lo encontré. Vale, tenemos que cliquear con el clic derecho por aquí. Vale. Y antes de terminar lo del cofre le damos y buscamos el clic. Eh, nos van a salir aquí... Valios enemigos y bueno, es la tercera vez que lo intento, pero bueno, la tercera va a la vencida. Y lo he conseguido, ¿esto qué hace? Vale, quita puntos de vida, pues a darle caída. Y bueno, pues la verdad es que me ha costado bastante, pero ahí está, ya lo hemos conseguido. Vamos a ver qué punto débil tiene este amigo. Fuego. Vamos a darle. Y a ver, ¿qué tal? La verdad es que me ha costado un montón, madre mía, lo he hecho varias veces. Y bueno, ya tenéis ahí cómo se hace, lo he hecho de manera rápida mientras estáis accionando el cofre. Le dais clic a la puerta por varios sitios, clic derecho, hasta que os salga el cerrojito y le das y os activa el combate y ya podéis continuar. Y la verdad es que me ha costado la propia vida. No sé qué ha pasado, que no he podido hacer nada. Vale. Vamos a darle caña con esta. ¡Ay, me he equivocado! Bueno, vamos a ver. Este es débil a fuego también. Vamos a darle por detrás. Y aquí. A ver si lo matamos rápido. No, no me daba. Bueno, este poco quitan mucho porque son de estos... Quitan muy poquito y los combates duran poco, así que sin problemas. A ver si Chad ahora hace algo o creo que está él abriendo la puerta y le tenemos que proteger, por eso no hace nada. Vale, vale, vale. Este le queda ya poco. Lo mató. Y vamos por este. A ver si es débil. A tierra. Vamos a darle. Vale, vamos corriendo para abrir la puerta. Lo que estamos haciendo es encubrirle. Y ya podemos entrar. ¿Cuántos vamos a pasar antes de... ¿Cuántos vamos a pasar antes de encontrar ese portal? ¿Qué más da? Escucho pasos. Vale, tenemos que ir corriendo. Por lo menos lo hemos conseguido. Es una parte difícil ya de la misión. Pero hemos conseguido despistarlos. Bueno, pues ya sabéis cómo es. Más o menos, por lo menos lo explico. Quizás. Pero no hay más vuelta atrás. No es que... Vale. Siento que estés decepcionado. Pero no podríamos preguntarle a ese tipo. Vale. ¿Quién hay ahí? A ver. Vale, es un anutrof. No tiene ojos. Vamos a hablar con él. Otra cinemática. A ver quién nos cuenta. Bienvenida. ¿Qué puedo hacer por ti? Esto. Hola. Jolines. ¿Cuál era el plan? Ah, sí. El ingreso. Y ahora tienen que ingresar. Me gustaría depositar una cantidad importante. Pero no conseguimos encontrar anutropía. ¿Podrías indicarnos la dirección? Vale. Tendremos que pasar seguramente por detrás. Pues nada. Creo que no tienes que... ¿Eh? ¿Este es el cofre de la anutropía? No exactamente. ¿Eh? ¿Qué me estás contando? ¿Qué he hecho todo esto para nada? Por los pies en el banco has entrado en la dimensión de la anutropía. Ah, vale. Que dentro del banco es la anutropía. ¿Puedo registrar tu ingreso? Sí, perdón. Vale. A ver. ¿Qué tal? Aquí tenemos poquísimos ahorros. Pero por algo se empieza. ¿Cómo? Gruñón. Vale. Por favor. Espera aquí. Solo tardar un instante. Vale. Esperamos. De acuerdo. Vale. El procedimiento habitual. ¡Oh! ¿What? Analizando. Vale. Nos analizan. No creo que tengamos que luchar contra estos. Registro terminado. Analizando. ¿Por qué nos ponen unas señales como de lo que tiene el cromoblo? Es la... La que nos sale cuando cambiamos el cromoblo. Bueno. Vale. Listo. Interesante. Este sistema unen el conocimiento a los viajes domiccionales. La máquina ha reconocido a Pandora como no sé qué. Vale. Nos han dado algo. Plan B. Depósito de éxito. Parece que ya tienes una cuenta adjudicada. ¿Cuál es el problema? Contrúrate, chat. Por favor. No, ningún problema. Vale. ¿Y por qué? ¿He metido dinero antes? Pues dádmelo. Eso evita rellenar todo el informe. Vale, vale. Una ganancia de tiempo conciliable. Si tenemos en cuenta que se trata de dinero. ¿Cómo no? Nanotrof. Por favor. Es libre de acceder a tu caja cuando comprenda. Puerta acceder a mediante. Vale. No tenemos que cliquear difícilmente. Bien. Vale. Ya. Espero que haya pasado la parte de que los adornes sirvan. Vale. Ya tenemos el portal dimensional de anutropía funcionando. Podemos venir aquí. Guay. Y aquí tenemos los bichitos de anutropía que nos van a servir bastante, supone. ¿Dónde estoy? Estoy en el portal, ¿no? Estoy aquí. Sí. No me veía. Tenemos que ir aquí al cofre de los ejércitos dimensionales. Pues vamos allá. Buah. Aquí seguramente tengamos que venir a subir algo de nivel, supongo. Aunque con las misiones, como nos dan tanto, creo yo que fácilmente... Fácilmente subiremos un par de niveles. A ver por dónde tenemos que ir. Estoy muy perdida. Tanto oro. Por Dios. Vamos a ver. A ver si no nos tocan misiones mucho más difíciles como la de antes. Madre mía. Qué mal lo he pasado. Digo, se me ha quedado bugueado. Ni he tenido que estar buscando. Y he leído que no. Que está muy bien escondido. Y que había que probar eso. Mientras estás cargando, darle click a ver qué tal. Y por aquí no es. Ahora me voy a perder aquí. Con esto como esto es tan grande. Vamos a seguir el suelito rosa. O rojo. Tiene una cinta de rojo. Vamos a ver. Vamos bien. Y supongo que habrá muchos, muchos puzzles como me dijeron al final. A ver qué tal. Ya, estamos aquí al lado. Vamos a registrar el dragopavo para no tenernos que venir todo el tiempo. Andandito. Y bueno, ya estamos en la... Acceder al cofre reservado de los viajes dos dimensionales. Vamos allá. Para los viajes dos dimensionales tenemos un cofre. Vamos a ver. Es un templo. Guay. Pues seguramente vayamos a dejarlo aquí dentro del templo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya sorbido sobre todo esa parte. Que nos quedamos todos pillados. Y ahora mismito me pongo a grabar el siguiente. Nada más que deciros. Espero que os haya gustado. Y que le deis like. Y que si queréis más vídeos os suscribáis. Y que me comentéis qué tal os ha parecido. Bueno, pues nada más. Chao. Chao.